Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Alejandro Ramírez, Javi Ugalde, Rodrigo Flores, Dave Ziped, Enrique Corona, Dark Bollum, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, gracias a los superchats de Frina Lucho, Beto16, Fernando Quirós, Pablo Domínguez y no dejando de mencionar el supergracias de Barbarella Álvarez Pérez. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío el Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer una donación mediante Paypal, el cual te dejaré en la descripción de este video. Espero que disfrutes la siguiente narración. Capítulo 13 Ese lunes en cuando crucé la puerta volviendo del trabajo, supe que algo iba mal. Alguien había estado en mi apartamento. No habían roto la cerradura ni forzado las ventanas, ni conseguí distinguir ninguna señal de vandalismo, pero lo supe. Llámenlo sexto sentido o lo que quieran. Alguien había estado ahí. Quizá olía a fermonas dejadas por el intruso en las moléculas del aire de mi habitación. O quizá habían perturbado la atmósfera en torno a mi butaca, la aragana. Como lo sabía, no importaba. Lo sabía y punto. Alguien había entrado en mi apartamento mientras yo estaba trabajando. De entrada tampoco era nada demasiado insólito. Al fin y al cabo, estábamos en Miami. Muchas personas vuelven a casa todos los días para encontrarse con que el televisor ha desaparecido. Que las joyas y aparatos electrónicos han sido robados. Que han violado su espacio personal. Han incautado sus pertenencias y han preñado a la perra. Pero esto era distinto. Incluso mientras realizaba un examen preliminar, intuía que no echaría nada de menos. Y tenía razón. No faltaba nada. Pero habían añadido algo. Tardé unos minutos en encontrarlo. Supongo que un reflejo inducido por mi trabajo me hizo comprobar primero lo más obvio. Si todo sigue su lógica, cuando un intruso te visita, ciertas cosas brillan por su ausencia. Juguetes, objetos valiosos, reliquias privadas, las últimas galletas de chocolate. De manera que lo comprobé. Pero mis cosas seguían incolumes. El ordenador, el aparato de alta fidelidad, la televisión, el DVD. Todo tal y como lo había dejado. Incluso mi preciosa colección de placas de cristal seguía guardada en la librera. Todas con la gota de sangre seca en su lugar. Todo estaba exactamente como recordaba haberlo dejado. Pese a revisar las zonas privadas solo para asegurarme. Dormitorio, cuarto de baño, botiquín. Todo estaba bien. Aparentemente intacto. Y sin embargo, sobre los objetos flotaba un aire que indicaba que todos y cada uno de ellos habían sido examinados. Tocados y recolocados con tal esmero que incluso las motas de polvo estaban donde debían estar. Volví al salón. Me hundí en la silla y miré a mi alrededor, sintiéndome repentinamente inseguro. Habría podido jurar que alguien había estado aquí. ¿Pero por qué? ¿Y quién podía estar tan interesado en mí para entrar y dejar mi modesto hogar tal y como lo había encontrado? Porque no faltaba nada. Ni un detalle. La montaña de periódicos para reciclar de la papelera tal vez estuviera un poco inclinada hacia la izquierda. No serían imaginaciones mías. No podía haber sido resultado de la brisa del aire acondicionado. No había nada distinto, nada cambiado o desaparecido. Nada. ¿Y por qué iba alguien a entrar en mi casa? No había nada especial aquí. Yo mismo me había asegurado de esto. Formaba parte de la construcción de mi perfil, siguiendo los consejos de Harry. Crea un conjunto armonioso. Actúa de forma normal, incluso aburrida. No hagas ni poseas nada que pueda provocar comentarios. Y eso había hecho. No tenía más objetos valiosos que el aparato de música y el ordenador. Había objetos más codiciables en el vecindario inmediato. Y en cualquier caso, ¿por qué iba alguien a entrar y luego no llevarse nada ni hacer nada? Ni dejar rastro alguno. Me recosté en la butaca y cerré los ojos, empezando a creer que todo era fruto de mi imaginación. Seguro que era debido a una acumulación de estrés. Un síntoma de la falta de sueño y de la preocupación por la carrera profesional de Débora. Gravemente herida. Solo una pequeña señal más de que el pobre y viejo Dexter se estaba hundiendo en aguas profundas. Realizando el último e indoloro paso de sociopatía a psicopatía. No es que sea necesariamente una locura en Miami asumir que estás rodeado de enemigos anónimos. Pero actuar en consecuencia resulta socialmente inaceptable. Por fin iba a tener que encerrarme. Y sin embargo, la sensación era muy fuerte. Intenté sacudírmela. Era un espejismo. Una mala pasada que me jugaban los nervios. Una indigestión pasajera. Me incorporé. Me estiré, respiré hondo y traté de pensar en cosas agradables. No se me ocurrió ninguna. Sacudí la cabeza y entré en la cocina en búsqueda de un vaso de agua. Entonces la vi. Ahí estaba. Me quedé plantado frente a la nevera observando durante no sé cuánto tiempo mirándola como un imbécil. Pegada a la nevera, el pelo sujeto a la puerta gracias a uno de mis imanes con frutas tropicales. Había la cabeza de una Barbie. No recordaba haberla dejado allí. Ni siquiera recordaba que tuviera una. Y diría que se trata de la clase de cosa de la que uno se acuerda. Llevé la mano hacia la cabecita de plástico. Y esta se balanceó suavemente chocando contra la puerta con un ligero tac. Se giró un poco. Lo justo para que Barbie me mirara con un interés tenso. Estilo perro no. Le devolví la mirada. Sin saber a ciencia cierta qué hacía o por qué. Abrí la puerta del congelador. Ahí, cuidadosamente dispuesto sobre la bandeja de hielo, estaba el cuerpo de la Barbie. Le habían arrancado las piernas y los brazos. Y el cuerpo había sido separado a la altura de la cabeza. Las piezas estaban pulcramente colocadas, envueltas y atadas con un lazo de color rosa. Y una de las manitas de Barbie sostenía un pequeño complemento. Un espejito de mano Barbie. Después de un momento eterno, cerré la puerta del congelador. Quería tumbarme y apoyar la mejilla contra las frías baldosas del suelo. En su lugar, volví a mover la cabeza de la Barbie con el dedo meñique. Esta repiqueteó contra la puerta. Tac, tac, tac. La moví de nuevo. Ya tenía un nuevo hobby. Dejé la muñeca donde estaba y regresé a mi butaca, hundiéndome con fuerza en los cojines y cerrando los ojos. Sabía que debía sentirme disgustado. Enfadado, asustado, ultrajado, lleno de paranoia, hostilidad y justa ira. Pero no era así. En su lugar me sentía... ¿Cómo? Más que inquieto. Ansioso, tal vez. O era más bien emocionado. Yo no cabía duda sobre quién había estado en mi apartamento. A menos que me tragara la idea de que algún extraño, por razones desconocidas, había elegido al azar mi apartamento como el lugar ideal para enterrar una Barbie decapitada. No. Mi artista favorito me había hecho una visita. Cómo me había encontrado, no importaba. Debía de haberle resultado muy sencillo notar el número de la matrícula a la noche de la carretera. Había dispuesto de mucho tiempo para vigilarme cuando se ocultó en la estación de servicio. A partir de ahí, cualquiera que tuviera conocimientos de informática podía dar con mi dirección. Y una vez hallada, le habría sido muy fácil entrar, echar un vistazo y dejar un mensaje. Y así llegábamos al mensaje. La cabeza separada, las partes del cuerpo colocadas sobre la bandeja de hielo, y de nuevo el maldito espejo. Combinado con un desinterés absoluto por el resto de las cosas de la casa. Todo esto solo tenía un significado posible. ¿Pero cuál? ¿Qué me estaba diciendo? Podía haber dejado algo o nada. Podía haber atravesado el corazón de una vaca con un asqueroso cuchillo de carnicero y dejarla más ensangrentada sobre las baldosas del suelo. Le agradecía que no lo hubiera hecho. ¿Pero por qué una Barbie? Dejando a un lado el hecho evidente de que la muñeca reflejaba el cuerpo de su última víctima. ¿Por qué decírmelo así? ¿Era esto más siniestro que cualquier otro mensaje? ¿O menos? ¿Era algo así como ¿Te vigilo y te atraparé? ¿O tal vez me decía hola ¿Quieres jugar? Y quería. Vaya que quería. ¿Pero y el espejo? Incluirlo esta vez le conferiría un significado que iba más allá del camión y la persecución por carretera. Ahora tenía que simbolizar algo más. Y lo único que se me ocurría era Mírate. ¿Qué sentido tenía eso? ¿Por qué debía mirarme en él? No soy lo suficientemente presumido para disfrutar con eso. Al menos no en lo que se refiere a mi aspecto físico. ¿Por qué iba a querer mirarme cuando lo que de verdad quería era ver el asesino? El espejo debía tener un significado que se me escapaba. Pero incluso en esto no podía estar seguro. Era posible que no quisiera decir nada. No quería creerlo de un artista tan elegante. Pero tampoco podía descartarlo por completo. Y también podía tratarse de un mensaje privado. Desquiciado y siniestro. No había forma de saberlo. Y al mismo tiempo tampoco había forma de saber qué debía hacer al respecto. Ni siquiera si debía hacer algo. Tomé el camino más humano. Es irónico cuando lo piensas. Yo he tomado una opción humana. Harry habría estado orgulloso. Humanamente decidí no hacer nada. Esperaría acontecimientos. No denunciaría lo sucedido. Al fin y al cabo, ¿qué podía denunciar? No faltaba nada. Desde un punto de vista oficial, lo único que podía decir era Oye, Capitán Matthews. Pensé que debía saber que alguien irrumpió en mi apartamento y dejó una muñeca Barbie en el congelador. Eso le habría sonado a música celestial. Seguro que circularía por todo el departamento. Quizá lo investigara el Sargento Tokes en persona. Pudiendo revelar así sus dotes ocultas para los interrogatorios en profundidad. Y quizá me llevara de cabeza la lista de los mentalmente incapaces de trabajar. Junto con la pobre Dev. Ya que oficialmente el caso estaba cerrado y ni siquiera cuando estaba abierto había tenido algo que ver con muñecas Barbie. No. La verdad era que no tenía nada que contar. Ni cómo contarlo. De modo que pese al riesgo de otro codazo salvaje. Ni siquiera se lo diría a Deborah. Por razones que ni yo mismo podía explicar. Ni siquiera a mí mismo. Esto tenía un carácter personal. Y manteniéndolo así había más posibilidades de acercarme a mi visitante. Con el fin de llevarlo ante el juez, claro. Por supuesto. Tomar esta decisión me quitó un gran peso de encima. De hecho me sentía casi mareado. No tenía la menor idea de que saldría de aquí. Pero estaba listo para enfrentarme a lo que llegara. Esa sensación me duró toda la noche. E incluso todo el día en el trabajo. Mientras redactaba un informe. Consolaba a Dev y le robaba a un donut a Pins Mazouka. Permaneció en mí durante el trayecto de regreso a casa a través del tráfico alegremente homicida de la ciudad. Estaba en un estado de preparación zen. Listo para la sorpresa. O eso creía. Acababa de regresar a mi apartamento. Me había acomodado en la butaca para relajarme cuando sonó el teléfono. Lo dejé sonar. Quería respirar durante unos minutos y no se me ocurría nada que no pudiera esperar. Además, el contestador me había costado casi 50 dólares. Que se los ganara. Dos pitidos Cerré los ojos Tomé aire Relájate, chico Tres pitidos Expire el aire Saltó el contestador Con el mensaje grabado maravillosamente urbano. Hola. Ahora no estoy en casa, pero si dejas un mensaje te llamaré en cuanto llegue. Después de la señal, por favor. Gracias. ¡Qué maravilla de entonación! ¡Qué ingenio más ha sido! Un mensaje verdaderamente genial. Sonaba casi humano. Estaba orgulloso. Inspiré aire de nuevo mientras escuchaba el melódico bip que seguía el mensaje. Hola, soy yo. Una voz de mujer. No era Débora. Noté un picor en el párpado. ¿Por qué tanta gente empieza sus mensajes con soy yo? Claro que eres tú. Todos lo sabemos. Pero ¿quién coño eres tú? Claro que en mi caso las opciones eran bastante limitadas. Sabía que no se trataba de Débora. Tampoco parecía la guerra. Aunque no era imposible. De modo que solo quedaba... Rita. Lo siento. Soy yo. Un largo suspiro. Mira, Dexter. Lo siento. Creí que me llamarías, pero... Como no lo has hecho... Otra prolongada expiración. Bueno, da igual. Tengo que hablar contigo. ¿Por qué me he dado cuenta de que... ¿Podrías llamarme? Sí, bueno. Ya sabes. No lo sabía. No sabía nada. Ni siquiera estaba seguro de quién era. ¿Podría ser en verdad Rita? Otro largo suspiro. Lo siento. Sí. Una pausa eterna. Dos inspiraciones más. Profundas. Por favor, Dexter. Solo llámame. Una larga pausa. Otro suspiro. Y luego colgó. A lo largo de mi vida había tenido muchas veces la sensación de que me faltaba algo. Alguna pieza esencial del rompecabezas que todo el mundo llevaba consigo inconscientemente. No suele importarme porque la mayoría de veces resulta ser un rasgo de humanidad increíblemente estúpido. Como aprender el vuelo de las moscas. O no era por todas en la primera cita. Pero otras veces tengo la sensación de estar perdiéndome una gran reserva de sabiduría. La ciencia que envuelve algún sentido. No poseo eso que los humanos sienten con tanta profundidad que no necesitan hablar de ello. Y ni siquiera pueden expresar con palabras. Esta era una de esas ocasiones. Sabía que debía comprender que Rita estaba transmitiendo en realidad un mensaje muy concreto. Que las pausas y las vacilaciones configuraban algo grande y maravilloso que cualquier macho de la especie humana captaría intuitivamente. Pero no tenía la menor idea de qué podía hacer o cómo averiguarlo. Debía contar los suspiros. Medir las pausas y convertir los números en versículos de la Biblia para llegar al código secreto. ¿Qué intentaba decirme? Y de paso, ¿por qué intentaba decirme algo? Según mi visión de las cosas, cuando llevado por un extraño y estúpido impulso, había besado a Rita. Había cruzado una línea que ambos habíamos acordado mantener infranqueable. Una vez hecho esto, no había forma de deshacerlo. De volver atrás. A su modo, el beso había sido un acto de asesinato. Y resultaba reconfortante tomárselo así. Había matado nuestra perfecta relación dejando que mi lengua tomara la iniciativa y la tirara por un precipicio. Boom. Relación muerta. Ni siquiera había vuelto a pensar en Rita desde ese momento. Había desaparecido. Se había esfumado de mi vida como oculta tras una niebla incomprensible. Y ahora me llamaba y dejaba sus suspiros grabados para que me divirtiera. ¿Por qué? ¿Pretendía castigarme? ¿Insultarme? ¿Restregarme mi locura por las narices? ¿Obligarme a comprender la inmensidad de mi ofensa? Todo el asunto comenzó a irritarme más allá de toda medida. Deámbulé por mi apartamento. ¿Por qué tenía que dedicarme a pensar en Rita? En ese momento tenía preocupaciones más importantes. Rita no era más que una barba. Un disfraz absurdo que me ponía los fines de semana para ocultar que yo era de la clase de personas que hacía cosas parecidas a las que ahora hace este interesante individuo en mi lugar. Eran celos. Claro que ahora estaba inactivo. Acababa de terminar por un tiempo y no tenía ninguna intención de volver a ello en fecha inmediata. Era demasiado arriesgado. No había preparado nada. Y sin embargo... Volví a la cocina y jugueteé con la cabeza de la Barbie. Parecía notar algo. Ganas de jugar. Una inquietud profunda y permanente. No sabría decirlo y Barbie no me decía nada en absoluto. Era demasiado. La confesión obviamente falsa. La violación de mi santa Sanctorum. Y encima Rita. Demasiado para un solo hombre. Incluso para uno tan sospechoso como yo. Empecé a sentirme inquieto, mareado, confundido, hiperactivo y letárgico al mismo tiempo. Caminé hasta la ventana y miré hacia afuera. Había oscurecido ya lo lejos. Sobre el agua. Una luz se elevaba en el cielo y al verla, una malvada vocecilla se elevó para reunirse con ella desde algún lugar de mi interior. Luna. Un susurro en el oído. Ni siquiera un sonido. Solo la leve sensación. Casi imaginada. De alguien pronunciando tu nombre. Cerca. Muy cerca. Aproximándose a ti. Sin palabras, solo un crujido seco de una no voz. Un tono sin tono. Un pensamiento expresado en el aire. La cara mardía. De repente me oí respirar. La voz volvió. Un sonido suave que caía sobre el borde exterior de mi oreja. Me volvía aunque sabía que no había nadie que no era mi oreja. Sino mi querido amigo de dentro. Empujado hacia la conciencia con quien... Sabe qué... Intenciones. Así mismo por la luna. Esa luna rolliza, simpática y feliz. Cuántas cosas tenía que decir. Y por mucho que intentara decirle que no era el momento. Que era demasiado pronto. Que había otras cosas que hacer ahora. Cosas importantes. La luna tenía argumentos para eso y más. Y además, aunque estuve media hora discutiendo con ella. Nunca hubo la menor duda. Me desesperé. Luché con todos los trucos que tenía. Y cuando fracasé, hice algo que me sorprendió hasta la médula. Llamar a Rita. ¿Dexter? Dijo ella. Estaba un poco asustada. Gracias por llamar, yo solo... No te preocupes, lo sé. Dije aunque lo cierto es que obviamente no lo sabía. Podríamos... No sé lo que... Podemos vernos luego, solo para... Tengo muchas ganas de hablar contigo. Sí, por supuesto. Le dije. Y aunque acordamos encontrarnos más tarde en su casa, me pregunté qué tendría ella en mente. ¿Violencia? Lágrimas de reproche? ¿Insultos a voz en grito? Ahí estaba en terreno desconocido. Podía ser cualquier cosa. Y después de colgar, esas especulaciones me servieron de maravillosa distracción durante casi media hora. Antes de que la suave voz interior volviera a deslizarse en mi cerebro, insistiendo con calma en que esa noche... Debía ser especial. Algo me empujó hasta la ventana. Y ahí estaba de nuevo, la cara inmensa y feliz en el cielo, la luna cloqueando. Corrí la cortina y di media vuelta. Recorrí todo el apartamento estancia por estancia, tocando cosas, diciéndome que debía comprobar por enísima vez si faltaba algo, sabiendo que no faltaría nada. Y sabiendo también el por qué. Y en esas vueltas por el apartamento, cada vez que me acercaba más al escritorio del salón donde tengo el ordenador, consciente de lo que quería hacer y sin querer hacerlo. Hasta que por fin, tres cuartos de hora después, el impulso fue ya demasiado fuerte. Estaba demasiado mareado para mantenerme en pie y creí que me limitaría a dejarme caer en la futaca. Estaba ahí, a mano. Pero ya que estaba allí, encendí el ordenador y entonces... Pero no está terminado, pensé. No estoy listo. Claro que eso no importaba. Que yo estuviera o no listo no tenía la menor importancia. Porque él sí que estaba listo. Capítulo 14 Estaba casi seguro de que se trataba de él. Pero solo casi. Y nunca antes había estado solo casi seguro. Me sentía débil. Embriagado, medio enfermo por una combinación de nerviosismo, incertidumbre y completo error. Pero claro. Era el oscuro pasajero el que conducía desde el asiento de atrás. Y cómo me sintiera yo a estas alturas daba igual porque él... Se sentía fuerte y frío. Ávido. Y dispuesto. Lo notaba moviéndose en mi interior. Deslizándose por los rincones oscuros de mi cerebro de lagarto. Unos movimientos que solo podían terminar de un modo. Y siendo así. Tenía que ser con este. Lo había encontrado unos meses atrás. Pero después de un breve periodo de observación había decidido que el cura era una gran apuesta. Y que éste podía esperar un poco más. Hasta conseguir cerciorarme al cien por ciento. ¿Qué equivocado había estado? Ahora descubría que no podía esperar más. Vivía en una callejuela del coconut grove. Unas manzanas. Unas manzanas de su mugrienta que hacen pesada en barrio negro de clase baja. Con barbacoas e iglesias decrépitas. A un kilómetro en dirección opuesta, los millonarios vivían en inmensas mansiones y construían muros de coral para mantener alejadas a personas como él. Pero Jaime Jarkowski estaba justo en el centro. En una casa que compartía con un millón de escarabajos peloteros y con el perro más feo que hubiera visto en mi vida. A pesar de todo, esa casa seguía estando por encima de sus posibilidades. Jaworski trabajaba como vedela a tiempo parcial en el Instituto Ponce de León. Y por lo que yo sabía, esa continuidad constituía su única fuente de ingresos. Trabajaba tres días por semana. Lo que le habría dado lo justo para vivir. Pero no mucho más. Claro que a mí no me interesaban sus finanzas precisamente. Sí estaba muy interesado en el hecho de que hubiera aumentado sustancialmente el número de niñas que asistía al Ponce de León y decidían fugarse desde que el Jarkowski empezó a trabajar allí. Todas de unos 12 o 13 años. Todas rubias. Rubias. Era importante. Por alguna razón es la clase de dato que la policía suele pasar por alto. Pero que siempre llama la atención a alguien como yo. Quizá no pareciera políticamente correcto. Las niñas de pelo y piel morena deberían tener las mismas oportunidades de ser secuestradas, violadas y después destrozadas frente a una cámara. ¿No lo creen? El Jarkowski, cosas de la vida, siempre parecía ser el último en ver a las niñas. La policía había hablado con él. Lo habían retenido una noche entera en comisaría para interrogarlo. Pero no habían podido cargarle en nada. Claro que ellos debían cumplir ciertos requisitos legales. La tortura, por ejemplo, solía no estar muy bien vista últimamente. Y sin unas buenas dotes de persuasión, Jamie Jaworski nunca iba a confesar su hobby. Yo sabía que no lo haría. Pero también sabía que era cosa suya. Estaba embarcando a esas niñas en una carrera cinematográfica fugaz y letal. Yo estaba casi seguro. No había encontrado ningún cuerpo ni le había visto hacerlo. Pero todo cuadraba. Y conseguía encontrar por internet algunas imaginativas fotos de tres de las niñas desaparecidas. No puede decirse que sonrieran a la cámara precisamente. Aunque por lo que me han contado, la mayor parte de las cosas que hacían en esas imágenes solían provocar satisfacción. No podía conectar de modo inequívoco a Jaworski con las fotos. Pero la dirección de correo estaba en South Miami, a pocos minutos del colegio. Y él vivía por encima de sus posibilidades. Y en cualquier caso, desde el asiento de atrás alguien me recordaba que me había pasado de tiempo. Y este no era un caso en el que la plena certeza fuera demasiado importante. Pero aquel perro feo me molestaba. Los perros siempre constituían un problema. No les gusto y a menudo desaprueban lo que hago a sus dueños. Sobre todo porque no suelo compartir los trozos con ellos. Tenía que encontrar el modo de esquivar al perro y llegar a Jaworski. Quizás saliera él. Si no, tendría que hallar el modo de entrar. Pasé tres veces por delante de su casa. Pero no se me ocurrió nada. Necesitaba un golpe de suerte. Y lo necesitaba antes de que el oscuro pasajero me obligara a hacer algo apresurado. Y justo cuando mi querido amigo empezaba a susurrar sugerencias imprudentes, la suerte llamó a mi puerta. Jaworski salió de su casa y se montó en su desvencijada camioneta Toyota de color rojo. Reduje la velocidad tanto como pude. Y un momento después, él dio marcha atrás y condujo su vehículo hacia Douglas Road. Di media vuelta y lo seguí. No tenía idea de cómo iba a hacerlo. No estaba preparado. No tenía ningún espacio habilitado. Ni ropa limpia. Nada excepto un rollo de cinta y un cuchillo para la carne debajo del asiento. Tenía que ser invisible. Inadvertido y perfecto. Y no sabía cómo. Odiaba improvisar. Pero tampoco me quedaba elección alguna. Una vez más la suerte me vino de cara. Jaworski se dirigía hacia el sur por la carretera de Old Cutler. Y había poco tráfico. Tras unos tres kilómetros giró a la izquierda en dirección a la playa. Otra gran obra e iba a mejorarnos la vida a todos, transformando árboles y animales en cemento y ancianos de Nueva Jersey. Jaworski avanzó lentamente entre las obras. Pasó el medio campo de golf con las banderas en su sitio y sin hierba hasta casi llegar al agua. El armazón de un gran edificio de apartamentos a medio construir ocultó la luna. Me quedé alejado. Con un aspecto satisfecho entró en el edificio. Yo habría asegurado que buscaba un guardia. También yo. Esperaba que hubiera hecho los deberes. La mayoría de las veces en estos enormes parajes hay un guardia montado en un carro de golf que va de un sitio a otro. Supone un ahorro de dinero y al fin y al cabo, estamos en Miami. Parte de los gastos generales de cualquier proyecto lo constituye el material que se espera que desaparezca poco a poco. Intuía que lo que pretendía Jaworski era que las expectativas del constructor no quedaran defraudadas. Bajé del auto y deslizé el cuchillo y la cinta aislante en una bolsa barata que había traído conmigo. En ella, ya había guardado unos guantes de goma para jardín y unas cuantas fotos. No muchas. Solo muestras que me había bajado por internet. Me colgué la bolsa al hombre y me moví con cautela a través de la noche hasta llegar a su apestosa camioneta. La parte trasera estaba tan vacía como la cabina. El piso. Lleno de montañas de vasos y envoltorios del Burger King y paquetes de camel vacíos. Nada que no fuera pequeño y sucio. Como el propio Jaworski. Levanté la vista. Sobre el borde del medio edificio solo se veía el brillo de la luna. Una ráfaga de viento nocturno me azotó la cara. Trayendo consigo todos los aromas encantadores de nuestro paraíso tropical. Aceite diésel. Vegetación podrida. Y hormigón. Inhalé profundamente y volví a concentrarme en Jaworski. Estaba en algún lugar del interior de la obra. No sabía de cuánto tiempo disponía. Y una voz en la me impedía darme prisa. Dejé la furgoneta y entré en el edificio. Le oí nada más cruzar la puerta. O mejor dicho. Llegó a mis oídos un extraño zumbido vibrante. Que tenía que ser él. O. Me detuve. El sonido procedía de un lado y así a él me dirigí de puntillas. Un cable bajaba por la pared. Un conducto de electricidad. Lo toqué y lo sentí vibrar. Como si algo dentro de él estuviera moviéndose. Se encendió una luz en el cerebro. Jaworski estaba arrancando el cable. El cobre era muy caro. Ya existía un mercado negro para él en cualquiera de sus formas. Era un modo más de complementar el magro sueldo de un vedel. Y ayudaba a cubrir los prolongados periodos de escasez entre una joven y otra. Se sacaría varios cientos de dólares por una carga de cobre. Ahora que ya sabía qué hacía. Una idea empezó a formarse en mi cerebro. Por el sonido debía de estar en algún lugar encima de mí. Podía detectarlo con facilidad. Vigilarlo hasta que llegara el momento y luego. Abalanzarme sobre él. Pero aquí me encontraba prácticamente desnudo. Expuesto y sin preparación. Estaba acostumbrado a hacer estas cosas de un cierto modo. Salirme de mis estrechos cauces me ponía muy nervioso. Un ligero escalofrío me recorrió la columna. ¿Por qué hacía esto? La respuesta rápida, claro. Fue que no era yo quien lo hacía. Sino mi querido amigo del asiento de atrás. Yo solo estaba ahí porque tenía carne de conducir. Pero él y yo habíamos llegado a un acuerdo. Habíamos alcanzado una coexistencia atenta y equilibrada como un modo de convivir. A través de la solución aportada por Harry. Y ahora él estaba rebasando los firmes y hermosos lineamientos de tiza dibujadas por Harry. ¿Pero por qué? Ira. La invasión de mi casa constituía un ultraje tal que lo movía a atacar como venganza. No estaba enfadado conmigo. Como de costumbre. Parecía frío. Tranquilamente divertido. Ávido ante su presa. Y yo tampoco estaba enojado. Me sentía... Medio borracho. Alto como una cometa. Bordendo el filo de la euforia. Tambaleándome a través de una serie de ondas internas que se parecían sospechosamente a lo que yo siempre había pensado que debían de ser las emociones. Y la ansiedad me había llevado a este lugar peligroso. Sucio e imprevisto. Para hacer algo en el frenesí del momento que hasta ahora siempre había planeado como... Una cirugía a corazón abierto. Y pese a saber todo esto, seguía deseando hacerlo. Tenía que hacerlo. Muy bien. Pero no había necesidad de hacerlo sin ropa. Mira a mi alrededor. Un gran montón de planchas de yesos apilaban en un rincón de la sala, envueltas en un film de plástico. En un momento me había hecho un delantal y una extraña máscara transparente con el plástico. Nariz, boca y ojos rasgaron sendos o orificios que me permitían respirar, hablar y ver. Latencé con fuerza, sintiendo cómo transformaba mis rasgos en algo irreconocible. Retorcí los extremos detrás de la cabeza e hice un torpe nudo al plástico. Anonimato perfecto. Podía parecer una bóvada, pero me había acostumbrado a cazar llevando una máscara. Y dejando a un lado la compulsión neurótica de hacer las cosas bien. Se trataba simplemente de algo menos de lo que me preocuparía. Me provocaba una cierta tranquilidad. Así que solo por eso ya era una buena idea. Saqué los guantes de la bolsa y me los puse. Ya estaba listo. Encontré a Jaworski en el tercer piso, con una montaña de cable eléctrico enrollado a sus pies. Me mantuve en la penumbra de la escalera y la observé mientras tiraba del cable. Retrocedí en el rellano y abrí la bolsa. Con ayuda de la cinta adhesiva, colgué las fotos de las niñas que había traído conmigo. Dulces fotos de niñas desaparecidas. En una variedad de posturas encantadoras y sumamente explícitas. Las pegué en los muros de hormigón donde Jaworski tendría que verlas salir de la puerta de la escalera. Volví a mirar a Jaworski. Tiró de otros veinte metros de cable. Pero de repente este se quedó encallado y ya no salió más. Jaworski tiró dos veces. Después sacó unas gruesas tijeras del bolsillo trasero y cortó el cable. Recogió el que había a sus pies y se lo enrolló alrededor del antebrazo. Hasta formar un anillo tenso. Después se trijió hacia las escaleras. Hacia mí. Di un paso atrás y aguardé. Jaworski no pretendía ir con cuidado. No esperaba interrupción alguna. Y desde luego. No me esperaba a mí. Oí sus pasos y el pequeño zumbido del cable que colgaba tras él. Más cerca. Y más cerca. Cruzó la puerta y pasó ante mí sin advertir mi presencia. Y entonces. Vio las fotos. ¡Mierda! Exclamó. Como si alguien le hubiera propinado un puñetazo en el estómago. Se quedó mirándolas. Boqui abierto. Incapaz de moverse. Y entonces. Aparecí por su espalda y le apoyé el cuchillo en la garganta. No te muevas ni hagas el menor ruido. Dijimos. Oye. ¿Qué es lo que...? Dijo él. Giré levemente a la muñeca y le clavé el cuchillo en el cuello. Justo debajo de la barbilla. Emitió un gemido al mismo tiempo que un desagradable pequeño chorro de sangre emanaba de la herida. Completamente innecesario. ¿Por qué la gente se empeña en no escuchar? Te he dicho que no hagas el menor ruido. Le dijimos. Y entonces sí que se cayó. Y a partir de ese momento. Los únicos sonidos fueron el rasgado de la cinta adhesiva. La respiración de Jaworski. Y el cloqueo tranquilo del oscuro pasajero. Le sellé la boca. Utilicé parte del preciado cable de cobre para atarle las muñecas. Y lo empujé sobre otra pila de planchas de yeso envueltas en plástico. En solo unos minutos. Lo tenía tumbado sobre la mesa del taller. Convenientemente sujeto. Charlemos un rato. Dijimos. Con la voz fría y amable del oscuro pasajero. No sabía si le estaba permitiendo hablar. Y de todos modos la cinta aislante se lo habría puesto difícil. De modo que optó por seguir en silencio. Charlemos un rato sobre las chicas que se escapan. Dijimos. Arrancándole la cinta aislante de la boca. ¡Ah! ¿Qué? ¿A qué te refieres? Dijo. Aunque no en un tono demasiado convincente. Creo que ya sabes a qué me refiero. Le replicamos. Pues no, no sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Iba de listo. Se me acababa el tiempo. La noche estaba a punto de terminar. Pero se puso chulo. Me miró a la cara. ¿Qué pasa contigo? ¿Acaso eres policía o algo así? Preguntó. No, no lo soy. Dijimos. Mientras le cortábamos la oreja izquierda. Fue fácil. El cuchillo estaba afilado y por un instante no pudo creer que le estuviera sucediendo. Se había quedado sin oreja izquierda de forma permanente para siempre. La arrojé la oreja sobre su pecho para que lo creyera. Abrió mucho los ojos y llenó los pulmones de aire para soltar un grito. Pero le metió una bola de plástico en la poca justo cuando iba a hacerlo. Nada de eso. Dijimos. Pueden pasar cosas peores. E iban a pasar. Por supuesto que iban a pasar. Pero no hacía falta que lo supiera todavía. Las niñas desaparecidas preguntamos con amabilidad, frialdad, y aguardamos solo un momento sin dejar de mirarle a los ojos para asegurarnos de que no iba a chillar. Entonces le quitamos el plástico. Por Dios. Dijo entre jadeos. Mi oreja. Aún te queda otra. Dijimos. Háblanos de las chicas de esas fotos. ¿Háblanos? ¿Qué dices? ¡Mierda! ¡Cómo duele! Gritó. Hay gente que no lo capta. Volví a meterle la bola de plástico en la boca y puse manos a la obra. Casi me dejó llevar. Comprensible. Dada las circunstancias. El corazón me latía a cien por hora. Y tenía que hacer un gran esfuerzo para evitar que me temblara la mano. Pero puse manos a la obra. Explorando. Buscando algo que siempre estaba más allá de las yemas de mis dedos. Excitante. Y tremendamente frustrante. Dentro de mí ascendía el nivel de presión. Subiendo por las orejas y pidiendo gritos que le diera rienda suelta. Pero me contuve. Solo era creciente pasión. Y la sensación de que había algo maravilloso más allá de mis sentidos. Esperando a que lo encontrara y me sumergiera en ello. Pero no lo encontré. Y ninguna de mis antiguas costumbres me proporcionó la menor alegría. ¿Qué podía hacer? Llevado por la confusión, abrí una vena y un horrible charco de sangre empapó el plástico que envolvía el vedel. Me detuve durante un instante. Buscando una respuesta y sin hallar nada. Aparté la mirada. La posé en la ventana. Me quedé con la vista fija. Olvidándome hasta de respirar. La luna descansaba sobre el agua. Por alguna razón que no alcanzaba a explicar eso me parecía tan adecuado. Tan necesario. Que por un momento me quedé mirando el agua. Contemplando aquel brillo perfecto. Me tambaleé y tropecé con la mesa. Y eso me hizo recobrar la conciencia. Pero la luna. ¿O había sido el agua? Estaba tan cerca. Tan cerca de algo que casi podía olerlo. ¿Pero qué era? Me recorrió un escalofrío. Y eso también me pareció adecuado. Tan adecuado que se iniciara toda una serie de escalofríos hasta que los dientes castañaran. ¿Pero por qué? ¿Qué significaba? Había algo allí. Algo importante. Una pureza y claridad abrumadoras. Cabalgando sobre la luna y el agua. Más allá de la hoja del cuchillo de carnicero. Y no podía captarlo. Devolví la atención al vedel. Me ponía de tan mal humor. El modo en que estaba tumbado. Cubierto con señales improvisadas y sangre innecesaria. Pero resultaba difícil mantenerse enojado con aquella hermosa luna de Florida derramándose ante mí. Con aquella brisa tropical que avanzaba en el aire. La bella sinfonía nocturna compuesta por la flexible cinta aislante y los jadeos de pánico. Casi me eché a reír. Hay personas que mueren por razones muy extrañas. Pero esa horrible cucaracha estaba muriendo por un cable de cobre. Y la expresión de su cara. Tan dolida. Perpleja y desesperada. De no haberme sentido tan frustrado habría sido hasta divertido. Y lo cierto es que se merecía que le pusieran más empeño. Al fin y al cabo no era culpa suya que yo no me hallara en plena forma. Ni siquiera era lo bastante malvado. Como para ocupar un lugar prominente en mi lista de obligaciones. Era solo un pichejo repugnante que mataba niñas por dinero para drogas. Y por lo que sabía. Solo había acabado con cuatro o cinco. Casi sentía lástima por él. El pobre no estaba preparado para jugar en la liga profesional. Bueno. De vuelta al trabajo. Me lo coloqué a un lado de Jaworski. Ahora ya no se debatía tanto. Pero seguía manteniendo demasiada vitalidad para mis métodos habituales. Además. Esa noche tampoco llevaba conmigo todos mis juguetes. Y al principio había sido un poco duro para Jaworski. Pero cual actor veterano. No se había quejado. Sentí hacia él una corriente de afecto y contuve la ferocidad del enfoque. Dedicándole un poco de tiempo a sus manos. Su reacción fue de un verdadero entusiasta. Y me dejé llevar. Entregado a esa búsqueda. Feliz. Finalmente fueron sus gritos sofocados y sus salvajes movimientos los que me hicieron recapacitar. Y recordé que ni siquiera me había asegurado de que fuera el culpable. Esperé a que se calmara y después le quité el plástico de la boca. Las niñas desaparecidas. Preguntamos. Por Dios. Por Dios. Dijo. No, no, no. Dijimos. Creo que las hemos olvidado. Por favor. Por favor. Háblame sobre las niñas que se escaparon. Dijimos. Bien, de acuerdo. Te llevaste a esas niñas. Sí. ¿Cuántas? Dedicó un momento a respirar. Tenía los ojos cerrados y creí que la había perdido demasiado pronto. Por fin abrió los ojos y me miró. Cinco. Cinco pequeñas monadas. Y no lo lamento. No, claro que no. Dijimos. Coloqué una mano sobre su brazo. Fue un momento hermoso. Y ahora. Yo tampoco lo lamento. Le metí la bola de plástico en la boca. Y volví al trabajo. Pero tan solo empezaba a pillar de nuevo el ritmo cuando oía al guardia que llegaba al pie de la escalera. Capítulo 15 Fue la estética de su radio lo que lo delató. Yo estaba profundamente absorto en algo que nunca había hecho antes cuando la oí. Estaba trabajando en el torso con el filo del cuchillo y sentía el primer hormigueo real subiéndome por las piernas y la columna. Lo último que deseaba era parar. Pero una radio. Era peor noticia que la llegada de un simple guardia. Si llamaba pidiendo refuerzos para bloquear la calle, era posible que algunos de mis actos de esa noche resultaran algo difíciles de explicar. Miré a Jagworski. Ya casi estaba acabado. Y sin embargo no me gustaba cómo habían ido las cosas. Demasiado lío. Y ni siquiera había llegado a encontrar lo que buscaba. En algún instante había sentido el atisbo de algo maravilloso. Una revelación alucinante que tenía que ver con... ¿Con qué? ¿Con el agua que fluía al otro lado de la ventana? Por lo que fuera no había sucedido. Y ahora estaba con el cuerpo de un violador de niñas. Inconcluso, sucio, indeseable e insatisfactorio. Y para colmo, con un guardia de seguridad que se unía a la fiesta. Detesto acelerar el final. Es un momento tan importante y un alivio real para los dos. Para el oscuro pasajero y para mí. Pero qué otra elección tenía. Durante un prolongado momento. Demasiado largo, la verdad. Y me avergüenza reconocerlo. Pensé en matar al guardia y proseguir. Sería fácil y podría continuar con la exploración. Con renovados bríos. Pero no, claro que no. No funcionaría. El vigilante era inocente. Un inocente como cualquiera que vivía en Miami. Seguro que lo peor que había hecho en su vida había sido echar unas cuantas fotos haciendo conductores en la autovía de Palmetto. Casi Blancanieves. No. Tenía que realizar una retirada rápida. No había otra opción. Y si eso explicaba e implicaba no acabar del todo con el pedel y no quedarme del todo satisfecho. Bueno. La próxima vez habría más suerte. Contemplé aquel insecto mugriento y me sentí lleno de odio. Esa cosa resumaba sangre y mocos. Una masa fea y húmeda que le goteaba por la cara. Un desagradable hilillo rojo le emanaba de la boca. En un rápido ataque de resentimiento le rajé la garganta. Lamenté la crudeza al instante. De la herida salió un horrible manantial de sangre que hizo que todo pareciera aún más lamentable. Un error asqueroso. Sientiéndome sucio e insatisfecho. Corrí hacia la escalera. Un gruñido frío y petulante de mi oscuro pasajero acompañó mis pasos. Bajé hasta el segundo piso y me escabullí por una ventana sin cristal. A mis pies vi aparcado el carrito de golf del guardia. Apuntando hacia Old Cutler. Lo que significaba, esperé, que había llegado desde la dirección opuesta y, por tanto, no había visto mi auto. De pie junto al carrito, un joven gordo y de piel olivácea cabello negro y fino bigote miraba hacia el edificio. Por suerte, hacia el otro lado. ¿Habría oído algo? ¿O estaba haciendo el recorrido habitual? Tenía que esperar esto último. Si había oído algo o si se quedaba afuera y pedía ayuda, lo más probable sería que me capturaran. Y por listo y locuaz que fuera, no creía que pudiera llegar a librarme de esta. El joven vigilante se tocó un extremo del bigote y tiró de él. Como para fomentar su crecimiento. Frunció el ceño y llevó la mirada por toda la bachada. Me escondí. Cuando saqué la cabeza segundos después, ya solo alcancé a verle la cabeza. Se dirigía hacia el interior. Esperé hasta oír sus pasos en la escalera. Entonces, salí por la ventana entre el primer y el segundo piso, colgando de los dedos desde el vasto hormigón del alféizar para luego saltar. Me hice daño. Un tobillo se me torció al dar contra una roca y me despellejé a una rodilla. Pero con la extremidad sana, me las arreglé para refugiarme en las sombras y correr hacia el auto. Cuando por fin entré en el vehículo, el corazón me latía a toda prisa. Miré hacia atrás y no vi un rastro del guardia. Arranqué el motor y con las luces todavía apagadas conduje con tanto silencio y rapidez como pude hasta tomar la carretera de Old Cutler, dirigiéndome hacia el sur de Miami y enfilado hacia mi casa por la autovía Dixie. El camino más seguro. El pulso seguía golpeándome en las sienes. Había corrido un riesgo estúpido. Nunca antes había cometido un acto tan impulsivo. Nunca había hecho nada sin haber trazado de antemando un detallado plan. Ese era el modo de Harry. Atención. Seguridad. Preparación. Los scouts oscuros. Y en su lugar, me había arriesgado a que me cogieran. A que me vieran. Imbécil. De no haber oído a tiempo al guardia de seguridad, tal vez me habría visto obligado a matarlo. Matar violentamente a un joven inocente. Tenía casi la absoluta certeza de que Harry lo desaprobaría. Y además, había sido tan sucio y desagradable. Aún no estaba a salvo, por supuesto. Que había la posibilidad de que el guardia hubiera anotado el número de matrícula de mi auto se había pasado por delante de su carrito de golf. Había corrido riesgos absurdos y terribles. Había ido en contra de todos mis métodos. Me había jugado a la vida que con tanto esmero me había construido. Pero ¿y para qué? La mera emoción de matar. Debía avergonzarme. Y en lo más profundo de la oscuridad de mi mente, el eco dijo, Sí. Vergüenza debería de darte. Y después, emitió aquel coloqueo familiar. Tomé aire con fuerza y me miré la mano que llevaba al volante. Pero ¿había sido emocionante o no? Había vivido una excitación salvaje, lleno de vida y de sensaciones nuevas. De intensa frustración. Se había tratado de algo totalmente nuevo e interesante. Y la extraña sensación de que todo me llevaba a alguna parte. Hacía un lugar que no era nuevo y conocido a la vez. Lo cierto es que tendría que explorarlo más a fondo la próxima vez. Aunque no es que fuera a ver una próxima vez. Desde luego que no. No volvería a cometer otra locura impulsiva de ese calibre. Nunca. Pero por una vez. Por una vez realmente había sido divertido. No importaba. Me iría a casa. Y me tomaría una ducha excepcionalmente larga. Y cuando terminara. A la hora. El recuerdo se abrió en mi mente. Sin desearlo ni pedirlo. Había quedado con Rita... Bueno, ahora mismo según el reloj de salpicadero. ¿Y para qué oscuro propósito? No podía adivinar lo que corría por la mente humana del sexo femenino. ¿Por qué diablos tenía que pensar en eso en un momento como este? En que todas mis terminaciones nerviosas estaban en pie de guerra y protestando de frustración. No me importaba sobre qué quería gritarme que irrita. Ni me molestaría en sus comentarios por agudos que fueran a reflejar mis efectos. Pero resultaba irritante verme obligado a dedicar tiempo a escucharla cuando tenía otras cosas más importantes en que pensara. En concreto, quería fantasear sobre qué debería haberle hecho al recientemente fallecido Jaworski. Además del clímax cruelmente interrumpido e inacabado. Habían sucedido muchas otras cosas que requerían todo mi esfuerzo mental. Debía reflexionar, recapacitar y comprender a dónde me había llevado todo esto. Y cuál era la relación con ese otro artista que había por las calles, imitándome y desafiándome con su trabajo. Con todo esto en la cabeza, ¿para qué necesitaba Rita precisamente esto, mi presencia ahora? Pero iría, claro. Y por supuesto, también podía servir de humilde coartada en caso de que necesitara una para mi aventura con el pequeño bebel. Inspector, ¿cómo puede pensar que yo... Además, a esa hora estaba discutiendo con mi novia. Bueno, con mi exnovia en realidad. Porque en mi interior no albergaba la menor duda de que Rita quería... ¿Cuál era la expresión usada por todos para describir esto últimamente? ¿Seguir adelante? Sí. Rita quería que nos viéramos para darme puerta. Y para destacar algunos rasgos importantes de mi personalidad. Dándoles el énfasis emocional correspondiente precisamente a hacerlo en persona. Dado que así estaban las cosas. Me tomé un minuto extra para hacerme. Dí un rodeo hacia Coconut Grove. Y aparqué en el lado más lejano del puente que cruzaba el canal. Debajo fluía una intensa corriente de agua. Cogí un par de rocas de coral de los árboles que había al borde del canal. Las metí en la bolsa de lona, que ya estaba llena con el plástico, los guantes y el cuchillo. Y lo lancé todo con fuerza al fondo. Realicé otra parada en un parque pequeño y oscuro muy cercano a la casa de Rita. Donde me lavé con esmero. Debía estar pulcro y presentable. Recibir los improperios de una mujer furiosa debió abordarse con una cita semiformal. Pero imaginen mi sorpresa cuando llamé a su puerto unos minutos más tarde. No abrió la puerta de par en par, ni empezó a lanzarme muebles o a insultarme. De hecho, la abrió lentamente, con cuidado casi escondiéndose detrás, como si estuviera moralmente asustada de lo que la guardaba al otro lado. Y teniendo en cuenta que quien la guardaba era yo, esto suponía una extraña muestra de sentido común. Dexter, dijo ella con voz dulce, tímida, como si no estuviera del todo segura de si quería que la respuesta a esa pregunta fuera sí o no. Creí que no vendrías. Bueno, y sin embargo aquí estoy, ¿no? Dije para animarla. La pausa que siguió fue bastante más larga de lo necesario. Por fin, entreabrió la puerta y un poco más salió de su boca. ¿Te importa entrar? ¿Por favor? Hicía que el tono dubitativo y lánguido distinto de cualquiera que hubiera oído en su voz era una sorpresa. Imaginen lo atónito que me quedé al ver su atuendo. Creo que lo que llamaba se llamaba salto de cama. O tal vez negliqué. Dado que la cantidad de tela usada en su construcción es prácticamente nula. Cualquiera que fuera el nombre correcto, lo cierto es que lo llevaba puesto. Y por rara que pareciera la idea, creo que esa indumentaria tenía algo que ver con mi presencia allí. Por favor, repitió ella. Eso ya era demasiado. A ver, la verdad, ¿qué se suponía que debía hacer? La insatisfecha experiencia con el vedel seguía rondándome por la cabeza. Sin contar con los murmullos de decepción que se filtraban desde el asiento de atrás. Una evaluación rápida de la situación revelaba que me hallaba emparedado entre a mi querida Dev y el artista oscuro. Y ahora, para colmo, se esperaba de mí que llevara a cabo un acto humano. Como... Bueno, ¿como qué? Ella no podía desear. ¿Acaso no estaba furiosa conmigo? ¿Qué estaba pasando? ¿Y qué pintaba yo en todo esto? He enviado a los niños a la casa de al lado, dijo Rita sosteniendo la puerta con la cadera. Entré. Se me ocurren muchas formas de describir lo sucedido a continuación, pero ninguna parece adecuada. Rita se dirigió hacia el sofá. La seguí. Tomó asiento. Y yo hice lo mismo. Se la veía incómoda y no paraba de frotarse las manos. Era como si estuviera esperando algo y, puesto que yo ignoraba de qué se trataba, mi mente viajó hacia el trabajo inconcluso de Jaworski. Si hubiera tenido solo un poco más de tiempo. La de cosas que podría haberle hecho. Y mientras pensaba en todas esas cosas, me di cuenta de que Rita había empezado a llorar en silencio. La miré durante un momento, intentando borrar las imágenes de Bedell despellejado y mi sangre. Les juro por mi vida que no comprendía por qué lloraba. Pero dado que he practicado mucho en la imitación de las conductas humanas, sabía que en ese momento debía consolarla. Me incliné hacia ella y coloqué un brazo en torno a sus hombros. Rita, tranquila, dije. Tranquila. No es que fuera una de mis mejores frases, pero venía avalada por muchos expertos y resultó eficaz. Rita se recostó sobre mí y apoyó la cara en mi pecho. La estreché en mis brazos y el gesto me devolvió la visión de mi propia mano. Hacía menos de una hora, esa misma mano había sostenido un cuchillo de carnicero sobre el pequeño Bedell. La idea me dio vértigo. Y la verdad, reconozco que no sé cómo sucedió, pero sucedió. En un momento la estaba acariciando entre murmullos de tranquila y contemplando las líneas de mi mano, sintiendo cómo la memoria sensitiva se filtraba por los dedos. Aquella fuente de luz y poder sentidas mientras el cuchillo exploraba el abdomen de Jaworski. Y al minuto siguiente... Creo que Rita me miró. También estoy bastante seguro de que le devolví la mirada y sin embargo, en cierto modo no fue Rita a quien vi, sino a un conjunto de miembros fríos y sin sangre. Y no eran las manos de Rita las que percibía en la hebilla del cinturón, sino aquel estribillo creciente e insatisfecho producido por el oscuro pasajero. Y muy poco después... Bueno... Sigue siendo algo impensable. Quiero decir... Allí mismo... En el sofá. ¿Cómo diablos llegó a suceder eso? Cuando me acosté en mi estrecha cama, estaba totalmente exhausto. Por regla general, no me hace falta dormir mucho, pero aquella noche presentía que necesitaría al menos 36 horas. Los acontecimientos de aquella noche, combinados con la tensión provocada por tantas experiencias nuevas, me habían dejado vaciado. Pero había usado toda la reserva mensual de adrenalina en una única noche. Ni siquiera podía empezar a pensar qué significaba todo aquello. Desde el extraño impulso de emprender la casa de forma tan airada e inmisericordia hasta las cosas increíbles que habían sucedido en casa de Rita. La había dejado dormir. Y en apariencia... Bastante feliz. Pero el pobre, siniestro y turbado Dexter volvía a estar perplejo. Y cuando la cabeza rozó la almohada, el sueño me venció casi al instante. Y ahí estaba, flotando sobre la ciudad cual pájaros sin huesos, girando en el cielo mientras el aire soplaba en torno a mí y me impulsaba a seguir, obligándome a descender al lugar donde la luz de la luna arañaba el agua. Y de repente me hallo en la fría y estrecha estancia donde el pequeño vedel me mira y se ríe. Despatarrado, bajo el cuchillo y sin embargo riéndose. Y el esfuerzo de distorsión a la cara la cambia. Y entonces ya no es Jaworski sino una mujer. Y el hombre que sostiene el cuchillo mira hacia donde estoy yo, flotando sobre las revueltas vísceras rojas. Y cuando la cara se vuelve hacia mí, oigo a Harry al otro lado de la puerta y giro justo antes de poder ver quién está sobre la mesa. Pero... desperté. El dolor en mi cabeza era tan fuerte que podría partir una lechuga. Tenía la sensación de que acababa de cerrar los ojos. Pero el reloj de la mesita de noche marcaba las 5.14. Otro sueño. Otra llamada a larga distancia de mi línea fantasmal particular. No me extrañaba que hubiera pasado la vida rechazando la posibilidad de soñar. Unos símbolos tan estúpidos, tan absurdos y tan obvios. Una ansiedad totalmente incontrolable y odiosa. Una bobada tan evidente. Pero ya no pude volver a dormir. Pensando en aquellas imágenes infantiles. Puestos a soñar. ¿Por qué no podían ser unos sueños más propios de mí, elaborados y atípicos? Me senté y me froté las sienes palpitantes. Una terrible y tediosa inconsciencia se esfumó cual agua con un sumidero y me senté en el borde de la cama en actitud de franca perplejidad. ¿Qué me estaba pasando? ¿Y por qué no podía pasarle a otro? Este sueño había sido distinto y no estaba seguro de qué erradicaba la diferencia o cuál era su significado. La última vez había tenido la absoluta certeza de que otro asesinato estaba a punto de ocurrir e incluso sabía dónde. Pero en esta ocasión, suspiré y me fui hasta la cocina por un vaso de agua. La cabeza de la Barbie volvió a golpear la puerta de la nevera en cuanto la abrí. Me quedé parado, observando, bebiéndome un vaso de agua bien fría. Los brillantes ojos azules me devolvieron la mirada sin parpadear. ¿A qué venía ese sueño? ¿Era fruto de las aventuras de la noche anterior que sabrían paso desde mi vapoleado subconsciente? Antes, nunca había sentido tensión. Más bien se trataba de un sentimiento de liberación. Claro que nunca antes había estado tan al borde del desastre. ¿Pero por qué soñar con eso? Algunas imágenes eran dolorosamente obvias. Jaworski y Harry y la cara del hombre del cuchillo. Fuera de mi vista. Sí. ¿Por qué molestarme con bóbadas psicológicas de principiante? ¿Por qué molestarme en soñar lo que fuera? Al fin y al cabo no me hacía falta. Necesitaba descanso. Y en cambio, ahí estaba en la cocina jugando con una Barbie. Volví a agitar la cabeza. De paso, ¿qué pintaba Barbie en todo esto? ¿Y cómo iba a averiguarlo a tiempo de salvar la carrera de Débora? ¿Cómo podía mentir a la Gerda cuando la pobre estaba tan colgada por mí? Y para colmo, por si fuera poco, estaba Rita. ¿Por qué había necesitado hacerme esto? De repente, todo me pareció como un culebrón retorcido y pensé que ya tenía bastante. Encontré una caja de espirinas y me apoyé en la encimera para tomarme tres. No me importaba mucho el sabor. Nunca me habían gustado las medicinas de ningún tipo. aunque apreciaba su utilidad, sobre todo desde la muerte de Harry.